Muy buenos recuerdos, digo, me tocó una etapa difícil. Primero muy buena, cuando llegué, los dueños eran el ingeniero Jorge Lanquenao, o el Banco Confía, o Abaco, ¿se acuerdan? Y la verdad que al inicio muy bien, me tocó debutar ahí, feliz, la verdad viví tres años y medio maravillosos en Monterrey. Y después vino la situación del ingeniero Lanquenao en Paz Descanse, la situación de ahí que tuvo el problema, lo de Hacienda, y bueno, fue una etapa muy complicada, desde el punto de vista de buscar que el equipo fuera un equipo muy competitivo, no había tantas inversiones, y bueno, también los pagos fue complicado, ¿no? Pero aunado a eso, la verdad que estuve muy feliz ahí en Monterrey. Sí, fíjate que el equipo, bueno, entre La Piedad y en este caso Monterrey, hay un acuerdo comercial en todos sentidos, comercial y deportivo. ¿A qué me refiero? Este, Monterrey manda a algunos jugadores, no se acuerdan de Raúl Salas, que jugó ahí también, portero, y algunos jugadores que mandaron para allá, reforzaron al equipo, hubo el patrocinio del banco, de Ava Esporo, del banco Contía, y en base a eso también Monterrey tenía la oportunidad de escoger jugadores que en un momento dado le pudieran gustar al equipo, ¿no? Y me jugué muy bien a mí en lo personal, me tocó ser campeón de goleo ahí en primera A, fue dirigido por Rodríguez Plata, que después también trabajó en la institución, que él es el que me lleva para Monterrey, o que me nomina para estar allá en esa oportunidad de rayados, y bueno, la verdad que fue un acuerdo muy bueno que a mí me benefició, ¿no? Sí, fíjate que sí, fue mi primer club y le tengo un gran cariño, un gran aprecio. Ha cambiado, como repito, ya son otros dueños, creo que ahorita sigue el Dr. Luna ahí en el primer equipo de los que me tocaron, todavía algunos de los que cuidaban el cerrito, trabajan ahora en el barrial, y cuando voy, o cuando me ha tocado ir, los saludo, y tuve buena relación con ellos. Siempre les voy a estar agradecido a rayados, independientemente que ahora sea otra nueva directiva, como institución o como club, es mi equipo, uno de mis equipos, y sí me sentí identificado, me tocó una etapa difícil cuando llega Tomás Boy, no tuve casi participación, pero aún así, creo que siempre le voy a tener agradecimiento. Sí, fíjate que cuando yo jugaba con la piedad, no se acuerda, subo el torneo de Copa, entre equipos de la primera A o Liga de Ascenso y Primera División, y me toca jugar contra los Pumas, que dirigía el Tuca Ferretti, Jorge Campos y compañía, y nos va muy bien, gracias a Dios en torneo, le ganamos en ese partido a Pumas, Juan Hernández López, 2 a 0, y acabando allí, el Tuca Ferretti me llama y me dice, me toca meter gol y todo, y acabando me dice, a ver muchacho, venga, y ya, me dice, cuando se acabe el torneo lo espero en México, allá voy a estar, me dio sus datos para que vaya allá a hacer una prueba, y bueno, pues, al terminar el torneo, como a mí de Monterrey, todavía no me habían dicho nada, ya me iba a ir para México, y al final me dicen, no, pues que no te vayas, te tienes que ir a Monterrey, porque Monterrey, pues te está pidiendo, y vamos para allá, y ahí es donde empieza mi travesía en Monterrey. Sí, sí me gusta, porque bueno, uno, te lo digo honestamente, pues quería la oportunidad en primera división, ¿no? Si era Pumas, si era Monterrey, cual sea, pues yo lo esperaba, no veía tanto cuál equipo era mejor o no, porque no lo conocía, no conocía ni uno ni otro, sabes lo que es Pumas, sabes lo que es Rayados, pero hasta ahí, y al momento que me dicen, no, pues Pumas no, te tienes que ir a Rayados, la verdad que me sentí muy contento, y sobre todo cuando llego, mi primera plática con Juan René Vega, que en ese momento era directivo de Rayados, fue muy buena, ¿no? Muy abierta, muy directa, me apoyaron bastante, yo estaba joven, recién casado, y la verdad que recibí el apoyo de Monterrey muy bien. Sí, llego a Chivas, fíjate que un partido Rayados contra Chivas, ahí en el tecnológico, yo jugando para Rayados, ahí me vuelve a ver el Tuca, y me dice ahí, me dice antes del partido, ¿cómo está muchacho? y todo eso, me saluda, y me dice, ¿qué? ¿ahora sí se va a ir conmigo o no? Me acuerdo que le contesté un poquito así entre cohibido, le dije, sí, pues claro, si me llevas con mucho gusto, ¿no? Ahí fue todo, el partido, y ahí quedó, ¿no? Ya después, ante todos esos cambios que se hicieron en Rayados, yo me voy, cuanto más voy, no he jugado mucho, me voy a jugar a Saltillo, que era filial de Rayados, después llega Pepe Treviño a Rayados, juego ahí ese medio torneo, es donde calificamos a las Libertadores con Mohamed y todos ellos, y después ya ahí me compra Chivas con esa situación de Hacienda, y todo eso de venta del equipo y todo, y me trae el Tuca, ¿no? Y me encuentro el Tuca acá en Guadalajara, y la verdad que desde que llegué, me trató muy bien el Tuca, aprendí bastante, ya era mi tercer, casi cuarto año en primera división, creo que mi evolución de jugador y madurez iba creciendo, y la verdad que eso me ayudó a despegar, y todos sabemos también, con todo respeto, la situación de lo que es Chivas para todo el fútbol mexicano. No, me encanta, ¿no? Me han preguntado, y de Rayados, le digo, me hubiera gustado estar en Rayados en este momento, no porque antes, no, ¿no? Pero hay que reconocerlo, después de la etapa de Ingeniero Lankenau, vino una empresa fuerte, una estabilidad de Rayados, vinieron los títulos, y bueno, Estadio Nuevo, etcétera, etcétera, creo que es un equipo muy sólido, y Tigres por el otro lado igual, llega el Tuca, atrás hay una empresa también muy sólida, una estabilidad, una planeación en cada uno de los equipos, y los últimos 10 años, los equipos Tigres y Rayados, creo que han sido los dominantes de la liga, ¿no? Y hablo quizá no tanto en títulos, que así han tenido títulos, hablo de dominantes, desde un proyecto profesional, y de estabilidad en todos sentidos, y creo que eso es algo muy bueno para los equipos de Rayados, y hoy en día, ya no les basta con competir, o con figurar un buen torneo, hoy en día, la misma afición, la misma infraestructura, los mismos equipos, y potencial y calidad que tienen, les demanda, a que siempre estén peleando por liguillas, y campeonatos. Sí, sí van por ese rumbo, siempre me han preguntado, ¿qué es ser un equipo grande? Abarcan muchas cosas, por supuesto títulos, por supuesto afición, por supuesto impacto en prensa, también a nivel nacional, muchas cosas, yo creo que ellos van en ese camino, hoy me toca conocer gente, acá en Guadalajara, niños, yo tengo dos ahijados, por ponerte un ejemplo, que son de esa etapa, o esa generación, que han visto a tigres y a rayados, y le van a los tigres, o le van a rayados, eso habla de que esa continuidad, y el buen trabajo que han hecho, hace que les guste a los niños, creo que si van en ese camino, falta el tema impacto nacional, o el tema impacto de aficionados nacional, o internacional, pero creo que van por ese camino. Sigo ligado al fútbol, acabo de terminar un curso de España, buscando prepararme más, soy entrenador, y por lo pronto trabajo para TUDN Radio, pero todo Estados Unidos, de repente ahí me invitan a transmisiones de radio, partidos, todo para Estados Unidos, y esperando que salga la oportunidad para dirigir. Ya tenemos ahí cuerpo técnico y todo, ahora esperar esa chance, tuve cinco años en Chivas, en Fuerzas Básicas, un año en Coras, en la Liga de Ascenso, y bueno, estuve ahí preparándome más, para seguir en ese medio.